hola 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 hoy es día del psicólogo hoy es día de la psicóloga y lo voy a festejar con otro videíto como no fíjense que me mandaron muchos comentarios muchos comentarios muchos inbox varios alumnos y exalumnos y me decían le faltó tipo de estudiante maestra a ver se acuerda de mí yo soy jatecito del 503 se acuerda yo estuve en la universidad no sé qué porque no hace un vídeo un segundo parte de ándale no sé así a ver se acuerda entonces dije ahora le les gustó les encantó y dije va voy a hacerlo pero como hoy es el psicólogo hoy es de la psicóloga y yo antes de haber sido maestra hasta antes de ser madre antes de ser novia hasta antes de ser mujer si soy psicóloga vamos a hacer un match los tipos de estudiante con la psicóloga y que aparece esa masa masa amorfa esa espécimen rara a la psicología como segunda opción la ve como amantuca la ve como x mientras hollywood me me da un papel mientras medicina me acepta mientras mi novio me propone matrimonio mientras me hago famoso famosa estudio psicología la toman como segunda opción la toman como amantuca y aparte te lo dicen te dicen sabes que yo estoy aquí mientras me va bien en otra área o en otras cosas por lo regular no acaba pero cuando acaba ejerce y ejerce mal porque no tiene pasión no es lo suyo la mayoría de las veces si yo lo llamo el estudiante de psicología que hace chica número 2 el estudiante de psicología paciente este está bien padre porque aparece en todas las materias en teorías de la personalidad de la introducción a la psicología en este psicopatología aparece un montón entonces qué pasa llora se pone mal se abre demasiado en las técnicas entonces lo tienes que contener quiere que le hables que lo contengas que lo analices que lo retroalimenta si te toma casi siempre como un terapeuta entonces el estudiante de psicología paciente está en cada una de las aulas claro si estudia psicología nos vamos con el número 3 que es el pateador de pesebre el estudiante de psicología patador de pesebre lo que hace es patear el pesebre habla mal de la psicología no cree en ella siempre le tira tierra a todos los colegas dice que el psicólogo va a acabar mal loco y que es peor que cualquier otra persona nunca va a terapia no le interesa hacer rh no le interesa nada no le interesa nada entonces está ahí no sabemos por qué acaba y se acaba nunca creen en su carrera y si ejerce lo hace mal por lo regular acaba siendo como vendedor de anway yo no sé se pone hacer otro tipo de menesteres pero no 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 creen la carrera y ahí está ese es el pateador de pesebre nos vamos con el casado con un con una corriente que no necesariamente es es con la vulgar de la novia o el vulgar del novio jojo chiste tonto pero es el psicoanalista believer yo le llamo o el cognotivo believer ese lo que hace es que se casa con una corriente se vuelve fan de esa corriente y todo quiere sazonar con la teoría que le agradó entonces a todos los demás maestros que no ejercen la teoría que le agrada pues los desafía no les da credibilidad es un poquito engorroso es un fan entonces ni siquiera conoce bien de la teoría que tanto ama y fanatiza pero ahí anda casi siempre son amantes del psicoanálisis por lo regular y yo los llamo los psicoanalista believers y también hay cognotivo believers saludito nos vamos con el apasionado porque el estudiante de psicología apasionado es bien padre porque retroalimenta muy padre en las clases se de entra en la problemática te persigue en el baño te pregúntate habla te te quieres y ahí hay mezclar sus dudas que lo retroalimentas todo el tiempo es muy padre fíjate que siempre hay uno en cada clase y se agradece porque es un estudiante bueno es un estudiante bueno se apasiona de más a veces lo tienes que ir bajando pero se agradece que esté en cada una de las clases nos vamos con él que no habla ya también tenemos el pose y el chic el pose y el chic lo que hace es que estudia psicología porque se oye bien no y porque mi marido dijo que tengo que poner a hacer algo y entonces pues va está con el celular todo el tiempo en la clase toma cafecito sale a comer tiene sus amigas echando selfie es el chic tenemos por último al mejor al ex alumno o es ex estudiante de karen garcía de psicología que es bueno amable precioso hermosa si es mujer buen mozo si es hombre no le va a la américa cumple con sus tareas y hoy es su día y hoy le mando un abrazo un beso y lo felicito enormemente bye